qué tal bienvenidos de nuevo al canal de pie de cancha sobre todo gracias por venir gracias por seguir ahí después de tanta inactividad y bueno pues quería comentaros algo no sé si llegáis a este canal por el tema de zapatillas por la review pues aquí tenemos algo diferente no no sé si conocéis el arte del custom el arte de la customización o de la personalización de zapatillas pero bueno pues yo soy aficionado a esta técnica siempre he estado trabajando con una marca una marca americana con pintura que viene de importación de eeuu y bueno pues hasta ahora siempre he estado usando la marca angelus el color de que deja las zapatillas me ha gustado siempre el aquí tengo dos tonos de rojo por ejemplo me ha gustado pues tenerlo no algo como exclusivo como de importación no aquí a españa en los gastos de envío siempre ha sido muy caros siempre tal pero bueno pues es cierto que ahora he conocido una empresa aquí española bueno española que tienen tienda aquí en españa desconozco si son realmente de tarragona que es de donde han hecho el envío pero me ha sorprendido mucho cuando yo he pedido estas pinturas vienen en una cajita muy simple algunas veces he leído por internet que viene incluso botes vacíos debido al calor y debido a todo todo lo relacionado con el envío de estados unidos no me llega esto de desde tarragona ha sido pues una grata sorpresa no tener lo primero que la caja esté embalada y esté con con este producto que sirva de protección a los botes de pintura otra cosa que me ha llamado mucha atención es que con la pintura angelus pues he estado pidiendo muchos años pedidos muy grandes incluso veces he pedido cosas superiores a 100 euros y no he recibido nunca ni una pegatina sin embargo esta gente de tarrago sneakers que vemos tarrago pues es la marca pues desde tarrago le mandan un pequeño detalle no es más no es más que una gamuza para limpiar las zapatillas pero bueno ahí está no ha sido algo poquito hasta el pedido he querido probar la primera vez con ellos y me ha gustado mucho y lo que más me ha gustado es el hecho de que las pinturas no vienen sueltas vienen dentro de una cajita con un aplicador de esponja muy cookie viene también el bote no bueno este bote no es blanco es pintura que usaré para pintar con aerógrafo viene también un pequeño pincel no es gran cosa pero ya que en el pincel otra cosa también que se agradece para saber cómo funciona es unas instrucciones que bueno pues no viene no es nada del otro mundo pero bueno ya te viene algo de ayuda no vienen varios idiomas o sea que está muy muy bien preparado y otra cosa muy buena es este bote que sirve muy bien para mezclar pues pinturas con otro tipo de pintura porque esa pintura así que te permite poder mezclar varios tipos de pintura para crear una nueva tonalidad y bueno pues me recomendaron desde la tienda tener la posibilidad de usar este producto este pintura neutro que llaman ellos para pues eso para diluir un poco más la pintura y hacerla válida para pintar en aerógrafo cosa que se agradece aparte pues lleva un cierre de seguridad que habéis escuchado y bueno pues aquí está no muy no sé lo veo bastante más profesional a la hora de cuidar su producto no se le pedí varios varios colores si puedo pues aquí tenemos un azul y un rojo si puedo pues sí que os enseñaré cómo cómo queda al final el producto comparándola con con la angelus anteriormente angelus buenas muy básico no pues la pintura no sé ya te digo estoy estoy esperando poder pintar con unas y con otras para para saber con cuál me quedo pero vamos de momento ha ganado mucho a mi favor a mi gusto el hecho que me hayan regalado un agamuso que no es no es nada del otro mundo pero bueno pues para para limpiar las zapatillas nos vale y y bueno pues aquí tenéis a tárrago que es una de desde hace muy poquito de mis marcas favoritas de pintura para la para la customización si queréis ver algo de mi trabajo queréis saber algo de la customización y os puedo ayudar en cualquier cosa os invito a que visitéis mi canal de mi canal mi usuario de instagram liocustom y nada dejar por aquí por el enlace y nada gracias por ver el vídeo y en seguida nos vemos y os enseño con que estoy trabajando gracias hasta luego